...títulos tienen el conjunto Zanaise, señores, aquí está, aquí lo tienen, al equipo que quiere ser tricampeón de la República Argentina, aquí está, aquí lo tienen, al equipo que quiere quedarse con el título, aquí está, aquí lo tienen, al club atlético Boca Juniors. Este es el recibimiento para el equipo que dirige la Volpe, esta es la bombonera aquí en la República Argentina, señores, aquí están, aquí lo tienen, al equipo que busca lasaña en la cancha de Boca, al equipo que puede estirar la definición del campeonato, Señores, aquí está el club atlético Lanús, aquí está, la visita. Familiares de Elizondo, sí, señor. Es una sorpresa que le iban a dar a Horacio Elizondo, por eso, la emoción en la mitad de la cancha. Señoras y señores, campeón de Troncero, en el último partido con Horacio Elizondo, como árbitro, señores, se define el campeonato, ya está jugando Boca contra el club atlético Lanús, y salió con todo el equipo Granate, la primera pelota que venía para que vaya la octava costa, acá ya la tiene Claudio Morel Rodríguez, mira cómo presiona Lanús, ahí la Teral y corresponde a la visita, mira qué arranca de Lanús, el centro que va contra el área, para buscar la semilla. Mira el negro y barra, vamos, arrancó el Granate, la busca por acá, leto, el que domina la pelota para afuera, Marino, hacía rato que no venía un equipo visitante, arrancar presionando a Boca, por lo menos, en los primeros 30 segundos del encuentro, la meten para Graf, aquí la tiene Morel, por ahora Boca no pudo cruzar la mitad de la cancha, ya arrancó el partido entre Estudiantes y Arsenal, Boca por el primero, Boca por el primero, Boca por el primero, Bocio. Buenísimo el arranque del partido, realmente, eh. Lautaro Acosta, en el área está Graf, sí Acosta, le daba a Morel, acá le quedaba para Grajev, Graiev, Ibarra, se viene Graiev, se viene Lanús, que va a ser Graiev, el centro para Graaf, la saca Silvestre, va a ser córner, sí, es el primer tiro de esquina que tiene la visita. Le va a pegar Archubis, por el otro lado está muy libre el 21 que es Marcos Aguirre, centro al segundo paro, lo va a bajar Riboneto, lo bajó Riboneto, se lo pierde Peletieri, no lo cante, no lo grite. No se abrace, se salvó Boca. Ahí están los dos hombres de Lanús en el área chica, la pelota viene pasada, cabezazo hacia el medio, primer remate que le pega al propio compañero. Este es el último, de todas maneras yo decía, hay que estar atento, Lanús hasta acá bien. Marino, ¿cuántos partidos perdió Lanús como visitante en este campeonato? Solamente uno contra Gimnasia de Lima y Jujuy, equipo que no lo jugó completo por estar disputando la Nissan Sudamericana. Marino. Un partido jugado con ambiciones por parte de los dos, con velocidad, con rapidez y con decisión. El que va es el Cata Díaz. Aquí la tiene el negro Ibarra, este es Silvestre, lo presiona Lautaro Acosta. Salía Morel, le ganó bien la pelota a Lautaro, mirá, mirálo a Lautaro, falta contra Lautaro. No, se tiró. Es lo que marca el señor Elizondo. Se viene con la pelota a Boca, acá la tiene Cardoso, para adentro va Marino, mirálo a Ibarra. Ya lo van a ver al negro, le va a pasar Ibarra para afuera. Creo que Palacio lo vio, se viene a Rodrigo, para quien para Gago. Ibarra queda mal parado ahora, ir a meterla contra Lanús. Por afuera si la cambian va a aparecer solo Velázquez. Si meten el cambio de frente libre Velázquez, no puede volver al negro Ibarra. Se viene Lanús, solo Velázquez, solo Velázquez, solo Velázquez, solo Velázquez. Velázquez, Velázquez, se lo perdió Lanús, se lo perdió Estudiantes, esto sigue cero a cero. Se lo perdió realmente, tuvo tiempo para parar la pelota. No quiso pegarle como venía, marca muy mal boca en retorno. Ahí pierde un tiempo, es un poco apurado por la presencia de Gago. Va Cardoso, va Cardoso, va Palermo, de frente lo tira Gago, Palermo para Palacio. Y esto vale, y esto vale, y esto vale, y esto vale, pero no es. Lanús, acaba de salvarse Lanús y con lo justo Maximiliano Velázquez, la manda al córner, tira de esquina para Boca. Y el otro problema que se le presenta a Lanús es la subida de Cardoso, por la derecha de Pereffieri. Córner para Boca, ya le va a pegar a esa pelota Marino. Lanús no deja a nadie para la contra, todos están por el área defendiendo. Centro que va a tirar Marino, grita Bocio. Centro de Marino, ¿qué pasó? Mano de Pelletieri, mano de Pelletieri. Penal, penal, sin penal. Señores, hay penal para Boca. Una cosa extraña, muy extraña. Levantó la mano, el juez de línea lo vio de frente y salió corriendo para marcar la falta, la infracción innecesaria, totalmente innecesaria. Una cosa rarísima. Aquí está, ya está mal, le pega en la mano. Esta cosa es increíble, ¿no? Increíble. Palermo sabe que en su zurda puede estar buena parte del torneo. Bocio lo dice, tirámelo a la derecha. Palermo no lo mira. ¿Qué pasará con este penal para Boca? ¿Qué pasará con Martín Palermo? ¿A dónde le vas a pegar, Palermo? ¿A dónde? ¡Palermo, Palermo, Palermo! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, 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 Cajón! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¿De Boca y de quién? ¡De Boca y de Palermo! ¡De Boca! ¿Y de qué puede ser el del tricampeonato? ¡Sí, Palermo! ¡31! ¡Boca 1! ¡Lanús, 0! ¡Listo! ¡Listo! ¡Córner la tocó el arquero! ¡Sí! Tiro de esquina para Lanús ¡Se salvó Boca! ¡Palermo! ¡Palermo! ¡Ribonito! ¡Palermo! ¡Gago! ¡Gago! ¡Acá para Palacio y la Ops! ¡Ay, no, 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 no! Adelantado Palacio es lo que marca el juez de línea Rossi es lo que cobra Lizondo y tiro libre para Lanús Está adelantado por muy poco, ¿eh? Porque el brazo no puede tomarse en cuenta porque con el brazo no puede conquistar un gol ¡Se viene Lento! Y acá la cambiaron para que vaya el jugador Acosta ¿Va a llegar Morelos? ¿Va a llegar Acosta? Llegó Acosta ¡Centrigraf! 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 ¡Gol! 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 Y Lanús igualan 1 a 1. Aquí la tiene Cardoso. Cardoso. Le va a quedar como viene. Valermo. Final del primer tiempo, final de la primera parte. Boca 1, Lanús 1, por ahora. Y con este empate, por ahora, Boca es tricampeón del fútbol argentino. Pero aquí quedan todavía 45 minutos. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Como árbitro, estamos en el segundo tiempo de Boca, que quiere ser tricampeón 1, Lanús 1. El que va dominando las pelotas, Claudio Morel Rodríguez. Ya la metía buscando la Rodrigo Palacio. La dejaba para Martín Palermo. Este es Palermo. Este es el Pampa Calvo, que va a ser Calvo. Calvo tiene ganas de pegarle. Calvo tiene ganas de pegarle. Palacio y vale. ¡Oh, fai! ¿Estaba adelantado Rodrigo Palacio? ¿Estaba adelantado Palacio? Lo que sí es seguro es que estaba Marino detrás de él. Y Palacio también estaba adelantado. Acá la entregaba Aguirre. Este es Lautaro Acosta. ¿Lo enganchó Calvo? No. La tiene Cardoso. Pica Palacio. Y está habilitado, y está habilitado. Y entonces... Se viene Boca por el segundo. ¿Qué va a hacer Palacio? Engancha y le pega. Engancha y le pega. Engancha y le pega. ¡Ah! ¡Saca de arco! Habían quedado nada más que Palacio y Palermo. Esto es bastante habitual y repetido por Palacio, ¿no? Ponerse en su mejor perfil. Ponerse de viejo a derecho para pegarle a la... Es bien que la hizo Marino. Para adentro va Martín Palermo. Va a quedar libre Cardoso. Lo espera en lo a Cardoso. Lo espera en lo a Cardoso. Lo espera un Aneri. Será Aneri el del gol. Será Aneri o Palacio. Esto vale. Esto vale. Esto vale. Esto vale. Esto vale. Acaba de salvarse Lanús. Sí. Santiago Ollos mandó la pelota al córner. No lo puede creer Rodrigo. No lo puede creer Boca. Era el gol de la victoria. Esta debe haber sido la mejor jugada coordinada por Boca Natal. Obran al fotógrafo. En el área está Martín Palermo. La bajó Palermo. No. Lo mejor Riboneto la tiene para acá el negro. Ibarra. Este es Fernando Gago. Gago y el centro. Silvestre. Que la encontró. Que nunca vio la pelota. Llegó otra vez el equipo de la golpe. En la anterior lo habíamos dicho. Una de las mejores coordinadas por Boca. Esperando la llegada. Tocando justo. Buenísimo la habilitación. Y la última. Un cabezazo que lo encuentra a Silvestre. No sé si la vio como decía Viñoro la pelota. A marcar Bacago. La pelota de Aguirre. Señores. Se viene Palacio. Que pelota recuperó Gago. Pica Cardoso. Va Palacio. Va Palacio. Va Palacio. Va Palacio. Va Palacio. Va Palacio. Chiquito. 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 Chiquito Bocio dice que siguen igualando una uno. Chiquito Bocio dice que Palacio no puede ser por ahora el goleador del campeonato. Saque de arco Pradanus. Y lo tuvo otra vez Boca. En estos pocos minutos del segundo tiempo tiene una producción muy superior a lo que hizo durante todos los primeros 45. Riboneto. Graiel. Lautaro. Acosta. Archubi. Graf. Archubi. Le va a quedar para Leto. Le va a quedar para Archubi. Mirálo vos Archubi. ¡Gol! 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 ¡Dilanus! A los 12 minutos no lo pueden creer, no lo pueden entender. A los 12 minutos del segundo tiempo. Lanús le gana a Boca por 2 a 1. Por ahora es campeón porque estudiante no puede con Arsenal. Aquí pierde Boca. Todo muy forzado. No era para él la pelota. Sale el pase. Le queda atrás. Dos veces le quedó atrás la pelota. La primera cuando la engancha. Y la segunda cuando le pega. Y la pone justa, pero justa al lado del palo. A punto tal que besa el palo derecho del arco de Bobadilla. Con una defensa de Boca que vuelve a cometer errores de desubicación. Pero no había sido atacado prácticamente. Guillermo Barros Esqueroto escucha qué pasa con Estudiantes. Por adentro va Palacio. Por adentro va Cardoso. Calvo está por el otro lado. Lo tiene Franzoya. Ibarra. Ibarra. Bocelli. Palermo, 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 Palermo. Pero mira, tocó el arquero. Pero mira, tocó Bocio. Sí, 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 sí. La sacó Chiquito. Hay córner para Boca. Se la pierde Palermo. Se lamenta Boca. Tiro de esquina para el equipo de la golpe. Y Boca ha creado muchas más situaciones que durante todo el primer tiempo. Otra vez estuvo cerca. Muy, pero muy cerca. Franzoya. Bocelli. Se viene Franzoya, se viene Franzoya, Franzoya. Hay tiro de esquina a la derecha para Boca. Borner para Boca. En el área está Bocelli. En el área está Palermo. En el área está Palacio. Tiro de esquina para Boca. Centro de Franzoya. Se lo pierde el Cata. Saque de arco. Bueno, de todas maneras va muy bien el anticipo ofensivo. Él va a buscar la pelota. Le cambia la trayectoria. No sé si llegaba Bocelli. No sé si llegaba Bocelli o si la pelota venía más cerca del Pana. Perdón. El que se va a ir en Boca es Calvo. Con el 15. El que ingresa es Guillermo con el 7. Ahí está Guillermo. Le quedan 14 minutos a este dramático partido. A esta dramática definición del campeonato. A ver, a ver, a ver, a ver qué libre está Costa. Se viene Lanús para el tercero. Se viene Lanús. Aquí la tiene Lautaro. El que marca por él. Qué bien la hizo Lautaro. Quiere liquidarlo. Quiere liquidarlo. Quiere liquidarlo. Oh, el Cata. Franzoya. Respira ahora el público de Boca. Acá la busca Franzoya. La tiene Rodrigo Palacio. Para adentro vamos Eli. Se viene Palacio. Se viene Boca. Palacio, 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 Palacio. Tiro de esquina desde la izquierda. Saque de arco lo que marca el árbitro. Corner. Qué tiro de esquina lo más. Corner para Boca. Mira la golpe. 34 tenemos, señores, de esta segunda parte. Boca busca el empate. El centro que va a caer dentro del área. Centro que vino. Oh, el Cata que lo peinó. Saque de arco. Señoras y señores, hay gol de Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata le está ganando Arsenal por 1 a 0. Por ahora, por ahora, el campeonato no tiene definiciones. Por ahora, Boca y Estudiantes deben jugar una final. Pero se viene Palacio y está adelantado en lo que marca el juez de línea. Tiro libre para Lanús en 42 minutos y medio de este segundo tiempo. El Teledín nos demuestra que Palacio está perfectamente habilitado. Segundo gol de Estudiantes que ahora espera a ver qué ocurre aquí en la cancha de Boca. 30 segundos. Señoras y señores. Hay tiro libre para Boca. Me imagino en la Plata escuchando qué ocurre con este partido. Estudiantes ya ganó. Boca está perdiendo. Todo se escucha en la Plata va a terminar el partido. Señoras y señores. Hay partido de ese empate. Señoras y señores. Boca 44. Estudiantes 44. El próximo miércoles se juega la final del campeonato de la República Argentina. Boca perdió contra Lanús por 2 a 1. Estudiantes le ganó Arsenal por 2 a 0. Boca por ahora no puede ser tricampeón. La historia, la historia es el próximo miércoles. La gran final del torneo Apertura del Fútbol Argentino. Boca y Estudiantes definen este dramático campeonato. Si eres un partido de ese empate. ¿Ganó estudiantes? Ganó 2 a 0. Y bueno, creo que va a... Creo que es justo. Como imparcial. Todos saben que no soy imparcial. Pero siendo imparcial, creo que es justo por lo que demostraron los dos equipos. Los dos mejores equipos del campeonato. Y bueno, el miércoles se verá quién es el mejor. Yo creo que se demostró que hay honestidad. ¿Por qué gana? Nosotros salimos a buscar los partidos con las armas nuestras. Podíamos haber perdido o haber ganado. Pero creo que lo ganamos bien el partido. No hay ninguna duda de que si no se sale campeón, no tengo por qué seguir en un equipo que considero que ya para todos o para muchos pensábamos que ya éramos los campeones. La responsabilidad tiene que seguir siendo mía. El miércoles voy a ser yo todavía el técnico de este equipo. Ya después del miércoles, veremos.